La necesidad y el ambiente de pobreza fueron algunos de los factores que hicieron que Doña Juanita, habitante de San Vicente, Coatlán, perdiera la visibilidad del ojo izquierdo. No, pues ya estoy a punto de operar mi ojo porque ya está muy malo, pues ya se va a operar. Ya creo que esta vez nomás estoy acá y ya me voy a curar para la próxima vez. ¿Se cansa la vista? No, pues sí, se cansa, da como sueño y luego arde y come. Y es que desde muy pequeña ella se dedicó al bordado a mano con hilo de cera para adornar los vestidos de la región, pero ante la falta de luz eléctrica, todos los que se dedicaban a este oficio bordaban con la luz de un ocote o de una vela. Antes trabajábamos con la vela o hasta con luz de ocote. Pero ahora ya tenemos este luz, puro con la luz, trabajamos. Con estas carencias estuvo Doña Juana Hernández Martínez durante más de 10 años trabajando. ¿Hasta qué tiempo después llegó la luz? Sin embargo, el tiempo ha cobrado hoy en día una factura muy alta, lo más preciado que es su vista. Ocho años, pero no todos teníamos luz porque no todos teníamos que pagar el recibo, ¿no? Duramos mucho con luz de vela. Yo trabajé como 10 años con luz de vela. Pero esto no es todo, sino que además tiene varios hijos que han heredado este trabajo, pero su hija, la mayor, es la que empieza a tener este problema con la vista. Mis hijas bordan y hasta mi hijo, sí. Hasta mis hijos bordan. ¿Y ellos no tienen necesidad? No, pues sí, mi hija también dice que ya no veo muy bien. Y es que para bordar un vestido se requieren muchas horas de trabajo y esto hace que la retina del ojo se agote, pero en el momento no se siente el cansancio. Los resultados vienen después, cuando la enfermedad está ya avanzada, según relata Doña Juanita. Por tal motivo, Doña Juanita se retira de este oficio, pero no porque quiere, sino porque su salud ya no le permite continuar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.